Hola traders, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, resumen de la sesión operativa del día de hoy. Tuvimos operativa tanto de forma manual, sistemática, operativa en trading automático, operativa discrecional y es lo que vamos a empezar a ver en pantalla entonces en este momento. Tengamos en cuenta, ahorita voy a hacer un análisis un poco más profundo de los gráficos más grandes, de los gráficos macro que llaman, para que tengamos un poco más de contexto general de la operativa de hoy y de lo que nosotros estamos viendo con respecto al mercado. ¿Listo? Quiero iniciar entonces por esta parte porque ha sido los últimos días, entonces pues un poco como la novedad del canal, que ustedes vean una operativa un poco distinta no solamente a la operativa sistemática, sino que también tengan ustedes la posibilidad de conocer otro tipo de sistemas operativos. En el caso nuestro estamos hablando de la operativa discrecional. Miren, yo lo que estoy buscando básicamente son estructuras primarias, estos son conceptos de Richard Wyckoff, son estructuras primarias de un posible giro del precio, ¿cierto? Uno no sabe realmente el precio cuándo se va a girar, yo lo que voy a hacer es buscar básicamente un componente lo más cercano a la perfección posible, obviamente es muy difícil que encontremos un movimiento perfecto, pero voy a tratar de buscar lo más cercano a la perfección. ¿Qué es lo más cercano? Entonces que tengamos movimiento tendencial, acá vamos a ver un movimiento tendencial, que el precio nos manifieste que hay un nivel en donde no es capaz evidentemente de generar nuevos máximos o mínimos de esa tendencia, en este caso que estamos planteando una tendencia bajista, que el precio sea rechazado desde la parte baja, por acá nosotros nos iríamos a una etiquetación de volumen de parada, por acá un sprint o una trampa, y por acá estaríamos hablando de un test, ¿cierto? Esta zona del test sería una de las posiciones primarias que nos habla pues Enrique Díaz Valdecantos en su libro El método Wyckoff, ¿listo? Entonces, ¿qué es la parte importante de este test del volumen de parada y del sprint? Que nosotros en el volumen de parada tengamos una gran participación de transacciones, es decir, que el volumen se aumente, que posteriormente en el sprint tengamos una disminución progresiva de esa intención bajista, es decir, de la presión que ejerce la oferta, se vaya poco a poco disminuyendo y que reingrese nuevamente a esta zona del volumen anterior, del volumen de parada, ¿cierto? El sprint, la idea es que muy rápido ingrese a esa zona, mostrándonos que hay una gran participación por parte de la demanda, ¿listo? Y la confirmación o el gatillo de entrada pudiera ser bien, dámelo por acá a color rojo, pudiera ser que el precio intente bajar y que sobre este nivel el precio se quede sin fuerza y nos muestre lo que nosotros constantemente denominamos agotamiento, ¿listo? Entonces, hay una fuerza que está empujando hacia cierto sector, hasta cierto nivel, genera más volumen, más número de transacciones, esto normalmente va a ocurrir en una zona de interés. El precio tiene una reacción inmediata, que sería el automatic rally, intenta bajar nuevamente, a lo mejor sacudiendo, sacando por ahí algunos stops extras, ¿sí? Esto sería un proceso de acumulación. Y habrían diferentes puntos en donde uno puede entrar, bien, pudiera entrar uno en el test, pudiera entrar uno en la ruptura, con intención, podría por acá, a lo mejor entrar a mercado, puede esperar el back, es decir, el retroceso al automatic rally, o a lo que nosotros conocemos normalmente como punto de control. ¿Listo? Hay diferentes puntos en donde uno puede ingresar, o donde uno especularía ingresar, muy bien ubicado. Puede ingresar también en medio de esta zona, esperando que el precio nos llegue, por lo menos hasta el automatic rally. O puede ingresar en el back, esperando que el precio nos haga mínimamente este mismo segmento de movimiento del precio. Entonces, hay diferentes formas en donde uno podría entrar. Todo está basado en la teoría de Wyckoff. ¿Listo? Esperando manipulación institucional, y vámonos entonces un poco con lo que ocurría hoy. El precio, en premercado, nos da un giro muy bonito, créanme que se me hacía agua la boca con este giro. El precio nos da máximos y mínimos inferiores, y miremos acá qué bonita la estructura, de máximos y mínimos inferiores, rompiendo, rompe, va y se apoya, rompe, va y se apoya, por acá por este caso también. O sea, rompe, se apoya, rompe, en este caso va a un retroceso por acá, de FIU aproximadamente del 38%. Nuevamente, podríamos establecer acá, rompe, el precio se apoya, en zona, acá ya estoy planteando una directriz bajista. Nuevamente, impulso bajista, retrocede, intenta bajar. A medida que el precio iba bajando, me iba bajando cierto nivel de información, ¿cierto? Si ven, ese nivel de información, lo que voy buscando es que, progresivamente, el volumen se vaya disminuyendo, ¿sí? En estos casos contrarios, se iba aumentando, entonces no era de mi interés. Lo que yo voy a buscar, desde mi entrada discrecional, es una disminución del volumen progresiva. Entonces, tenemos aumento del volumen, hasta ahí, pues me decía que había cierta intención de bajar el precio. O a lo mejor era un selling climax, ¿sí? Pero todavía no lo sabemos, porque necesitamos más información. El precio retrocede, nuevamente mínimo, aumenta el volumen, y ustedes van a ver cómo, progresivamente, el volumen se venía disminuyendo. Vamos, está un poquitico por acá. Y observe la relación del precio, y del volumen. Listo. Nuevo mínimo, el precio retrocede, hasta ahí todo normal, como lo venía haciendo anteriormente. No había nada de información extraordinaria. Lo que sí teníamos era una disminución progresiva del volumen. Listo. El precio retrocede, intenta hacer un nuevo mínimo, y en esta ocasión, ya tuvimos un nuevo mínimo, con una barra de rango muy estrecho, y con mucho volumen, como ustedes se la van a encontrar acá. Aún así, fue menor al volumen anterior. ¿Sí? Por eso, nosotros acá estábamos especulando con que este ejercicio fuera simplemente una trampa, un spring, movimiento alcista, el precio retrocede, y sobre esta zona baja, entonces vemos cómo, progresivamente, se iba deteniendo el precio. ¿Sí? Acá, en este caso, el volumen se incrementa solo un poco, se incrementa solo un poco, pero si trazamos una línea, nos damos cuenta que progresivamente teníamos picos de volumen cada vez más bajos. Es decir, sobre esta zona había una falta de intención por parte del dinero institucional en seguir bajando el precio. Por lo tanto, me planteo un largo sobre esta vela, dejo la orden prácticamente al cierre de esta vela, se desarrolló muy rápido este movimiento, y no me alcanzó a tomar la orden, posteriormente, el precio retrocede hasta la zona, me toma la orden con mi nivel de stop, ustedes pues aquí a lo mejor no lo aprecien también, mi nivel de stop, venía acá detrás del spring, y una relación riesgo-beneficio que deberían estar ahora sí viendo, en el, yo planteé un Fibonacci al revés, el Fibonacci le pongo una escala un poco distinta, ahí está, pongo el Fibonacci en una escala un poquitico distinta, le pongo, por acá está la relación uno a uno, esta es la relación dos a uno, y por acá venía la relación tres a uno, el nivel de salida corresponde al área de alto valor, y acá ya me voy a ir a otro gráfico, corresponde al área de alto valor de la sesión del día de ayer, a lo mejor con la cámara lo tapé, miren, este es el área de alto valor de la sesión del día de ayer, establezco toda esta zona como una zona de interés, y lo que hizo el precio en este movimiento fue simplemente veámoslo acá, eso fue sobre este sector, lo que hizo el precio sobre esta zona fue simplemente retroceder y testear este nivel para continuar con la tendencia principal, en ese caso no me pude digamos que ir a favor de esa tendencia principal, porque los movimientos que daba eran demasiado rápidos, miren, me quería incorporar incluso después de este largo en cortos, no me dio posibilidad el precio siguió caiga y caiga y caiga, no me dio parámetros de giro al menos de los giros con los que yo pienso incorporarme para esta estrategia discrecional, cierto, vamos con el precio continúa cayendo y nuevamente se plantea el mismo ejercicio, en este caso tiene por ahí una variable, este era un trade un poquitico más agresivo, si ustedes se fijan tenemos por acá volumen, lo estoy marcando en la parte baja, tenemos volumen incrementado, progresivamente el volumen se va incrementando, 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 tenemos nuevamente esta otra vela con un volumen incrementado un poco inferior al anterior, entonces lo que hago es marcar la reacción, esto lo marqué más adelante, lo que hago es marcar la reacción que el precio tuvo, inmediatamente fue al cista, esto me está dando una configuración por patrones de vela acá también importante, miren que en la zona alta también les hablé de este patrón de vela, listo, acá me está dando una configuración de patrón de vela carril, así lo conocemos nosotros, en donde estimamos que esto haya sido un volumen aislado en esta zona que sería el volumen posiblemente el volumen de parada, el spring, el automatic rally y el precio cuando baja acá ya nos hace un esquema de mucha debilidad del volumen entonces en esta zona no ingreso porque me van a decir Leo, pero porque arriba si entro ahí y en ese entro después porque en ese movimiento el precio fue un poco digamos que más disimulado, miren, hizo todo ese movimiento, estaba esperando debilidad y que rompiera ese nivel anterior que este para etiquetación en Wyckoff sería el salto al arroyo, ¿cierto? aquí está el movimiento en relación riesgo-beneficio 1-1 ¿por qué en este caso no entré en este test sino que entré en el back? aquí estaría el back porque en este caso yo estaba buscando una confirmación del precio que esto era efectivamente la zona de parada si yo me vengo acá y establezco estas velas como línea de encierre ya se va apareciendo bastante es por eso ustedes vieron que yo ahorita corrí esta zonita de acá fue por eso porque a veces uno visualmente establece ciertos niveles que como les digo son discrecionales ¿si? entonces lo que uno está tratando de buscar en el mercado son pequeñas confirmaciones que te den el volumen con respecto al precio a lo que el precio está haciendo cuando el precio me rompe este nivel me rompe este nivel que sería el automatic rally o el punto de control vamos a ver acá automatic rally cuando el precio me rompe este nivel veo que lo hace con intención miren ustedes por acá en los volúmenes vamos acá a través de las velas miremos también con qué incremento de volúmenes se estaba dando este último movimiento si progresivamente fue aumentando me superó con cierto nivel de facilidad la vela del volumen muy importante que habían en esta zona previa listo me estaba sobrepasando este nivel se puede haber entrado acá sí pero realmente era más arriesgado porque no estaba claro el volumen aislado como si lo estaba en la parte alta volumen de parada me disculpan volumen de parada entonces cuando me rompe me voy al back protejo detrás del test un nivel de riesgo bastante estrecho son 60 dólares con 50 con dos contratos y estimo una relación riesgo-beneficio uno a uno eso fue lo que se hizo hoy eso sí es pura metodología Wyckoff al 100% listo desde la estrategia manual aquí saldría la misma cuenta con 260 dólares esta es la cuenta 3 y me voy para la cuenta 4 que se tuvo en cuenta ya fue una entrada por el sistema operativo que nosotros aplicamos que tiene una base cuantitativa en donde el precio superó la zona de interés que nosotros teníamos la zona de interés que nosotros teníamos estaba por acá sobre los 17.778 el precio supera esa zona y se nos activan las compras esto ya en la parte baja vemos entonces como el precio progresivamente nos daba rechazo volumen aislado punto de control intentaba bajar volumen muy bajitico prácticamente entra en la misma zona de la estrategia discrecional miren que tiene todo que ver rompe por un tick rompió aquí lo vamos a ver miren rompe por muy poco pero rompe al fin y al cabo mi punto de control establezco mi orden de compra y la relación uno a uno en este caso entonces llenándose perfectamente para un total de 258 dólares en esta cuenta en la otra eran 260 acá 258 listo o sea entre prácticamente era casi el mismo movimiento pero pero esta era una entrada por análisis cuantitativo la otra era una entrada desde desde un punto de vista más de análisis técnico listo estrategias automáticas la Heikinashi que es la que yo tengo muchachos yo utilizo la Heikinashi versión anterior la aplico salió en profit yo creo que eso sería todo por el momento por acá tengo también entrada en el broker XCB entrada en el broker XCB dándonos exactamente bueno en el broker si XCB para la plataforma XStation rompe y me dio entonces el larguito acá muy bien tomado para un profit de 95 dólares muchachos esa fue entonces la sesión operativa del día de hoy hablando un poco más a profundidad sin alargarme mucho aunque ya esto ya está un poquitico largo hablando un poquito más a profundidad de este gráfico global nos damos cuenta entonces que este nivel de lateralización que hubo de las sesiones anteriores no sé esto fue casi un mes casi un mes de lateralización de rango ya fue roto y ya estamos en un esquema de retroceso general en gráficos semanales no me alargo más hablé de esto en el resumen de ayer y muy seguramente lo vamos a hablar durante los próximos días muchachos muchas gracias que tengan muy buen día nos vemos en la noche para que estemos hablando del backtesting de la estrategia Smart Money ayer